El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús al pasar vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme Mateo se levantó y lo siguió Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos Al ver esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús que había oído respondió no son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos Vayan y aprendan qué significa Prefiero la misericordia al sacrificio porque yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos Esta es la vocación, así le llamamos nosotros, de Mateo Hoy celebramos esta gran fiesta de este apóstol y evangelista Y ciertamente que si nos está narrando El llamado que le hace Jesús a Mateo Entonces está contando su experiencia Y por lo tanto, en primer lugar Señala su braya Él vio pasar Él vio pasar Jesús al pasar Vio a un hombre llamado Mateo Él estaba sentado ahí cobrando impuestos Entonces es Jesús el primero que clava sus ojos en nosotros O mañana en derecha a lleva Aumenio mingueve es acpeiteve a lleva Su mirada, esa mirada profunda Al mismo tiempo Jesús habrá mirado y habrá dicho Este muchacho, este joven Cómo habrá sido Mateo Ahora que estaba ahí sentado cobrando impuestos Y yo digo que esto eran publicanos y pecadores ¿En qué sentido? Porque esto eran los vendepatrias Como decimos nosotros Con nuestro lenguaje Por eso que es también importante También la mateoina También la mateo la vende patria Todo esto que vende nuestra soberanía Vende nuestra nación O vende la ñan de Hacen que nuestro país se vuelva más caluroso Porque se desbosca La deforestación es tremenda Etcétera, etcétera Ayer va Ña vende pa Ña vende pa Cuando oía Oí que la oí que sea La ve Nosotros decimos mesá Eso es lo que siempre decimos Pero siéntate se ve Mala mesá Mesá Aries temo A ver Como decía antes El monseñor Rolón Que Dios lo tenga en su gloria ¿Qué diría hoy Nuestro gran arzobispo Monseñor Imáel Rolón Hoy en día Pero justamente decía Sinvergüenza Esto sinvergüenza Y entonces Desde su oasis Ahora desde su oasis Que nos ilumina un poco también De su oasis Y sobre todo nos haga entender Lo que el Señor Nos pide una vez más Jesús lo mira Lo mira con compasión Porque en el fondo En el fondo Sería eso Mateo ¿Vos no te das cuenta Que estás destruyendo A tu comunidad No te das cuenta Que estás vendiendo A tu nación No te das cuenta Que estás trayendo Cada vez más Dificultades Y problemas Cuando a los propios Autóctonos A la gente Tu pueblo Tu gente Le estás entregando Le estás sacando La posibilidad de vivir En la dignidad De los hijos de Dios En la dignidad De vivir Dentro de su ontología De su existencia Como decimos nosotros Es decir Dentro de su humanidad Dentro de su cultura Entienden Y muchos de nosotros Queridos hermanos Ya no tenemos Por eso Esa palabra De Monseñor Rolón A mi me toca mucho ¿Verdad? Porque quiere decir Que ya no tenemos Sangre en la cara Pisa, pisa Ante, vaya Ya ponte Vamos a la vista Nos interesa más ¿Verdad? Unos verdes Ahí que nos dan Y no me interesa Después el resto Lo que vendrá Se me pone ahí Queridos amigos Es para reflexionar Porque Jesús aquí mirándole Le llama Le llama Es decir Esto también es un llamado Para nosotros Que somos pecadores Nosotros que podemos estar Y todos estamos De cierta manera En esta situación Cada uno de nosotros De una o de otra manera Estamos vendiendo Nuestra familia Entregando nuestros hijos Entregando nuestro matrimonio Entregando lo que fuere ¿Verdad? Cuando no nos comprometemos Y no hacemos un camino De acuerdo a lo que el Señor Nos está pidiendo ¿Verdad? Entonces Jesús Ahora que lo llama Hay algo lindo De parte de Mateo Se levantó Y lo siguió Así es que vamos a pedir Esta gracia Hoy Al Señor Porque después Jesús Cuando le critica Va a terminar Diciendo Justamente Porque yo no he venido A llamar A los justos Sino a los pecadores Porque necesitamos Salir del barro Para poder hacer Un camino De santidad Que así sea Que así sea